¿Estáis pensando en cambiar de coche? Yo os recomiendo el Hyundai 30 por su funcionalidad. Muy adaptable para carretera como para callejear. Además, es muy espacioso por dentro. ¿Pena conocerlo a Rimauto? Por solo 12.000 euros puede ser tuyo. Ya sabes, si eres joven, este coche es para ti. Qué placer pasear por las calles de Cretas, una de las localidades más medievales de todo el Matarraña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en esta Plaza de España de Cretas para anunciar, anticipar este fin de semana meteorológico, este puente para muchos de ustedes, puente que van a poder disfrutar, van a poder disfrutar de las actividades al aire libre porque se nos ha echado encima el anticiclón. No vamos a contar con viento, no vamos a tener precipitaciones, vamos a tener sol, como pueden comprobar estos últimos rayos de sol en los que además no vamos excesivamente abrigados, pero atención, por la noche heladas típicas de este mes de diciembre, por otra parte completamente normales, vamos a tener escarchadas, vamos a tener rociadas, temperaturas por debajo de los cero grados, pero tampoco vamos a hablar de valores extraordinarios. Se pueden formar nieblas, sobre todo junto al río Ebro, junto al Guadalope, Martín e incluso bajo Matarraña, en las localidades habituales de Caspe, Ijar, Azeila, incluso el Cañiz. Así que aprovechen todos aquellos que puedan disfrutar de este festivo puente y también los que empiecen la campaña de la oliva. Así que finalizaremos con un refrán que dice que en diciembre no existe valiente que no tiemble. Que pasen un feliz puente. ¿Te gusta el Hyundai i30? Pues a partir de 12.000 euros puede ser tuyo. Ven a conocerlo a Rimauto.